¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hacer un reto que nos propone nuestro amigo Carlos Perales Sánchez. Nos dice que menos el monillo podemos coger cualquier torre, lo que queramos. Podemos usar el bonus y generar dinero verde. No podemos hacer muerte súbita. Y nos dice que reto viene aquí. Solo podemos tener dos torres a la vez. Por ejemplo, si tienes el mago y el boomerang y quieres usar un ninja, tienes que quitar una de las dos torres que tienes. Bueno, pues es una faena, pero ¿qué le vamos a hacer? Oye, un reto es un reto. Entonces, Nazan Vires. A ver qué torres nos pillamos. Bueno, ha saltado él, ¿vale? A ver, voy a pillar esta y esta. Y ahora ya, bueno, pues me da lo mismo. Lo que sea, lo que sea, lo que sea. Vale. Vale. Pues vamos a ver cómo se nos da con nuestro amigo... Aprendiz. Con nuestro amigo Aprendiz. Y nuestro amigo Submarino. Bueno. Vamos a poner ahora un Submarino. Y vamos a ver si podemos hacer tiro doble. Tiro doble. Bueno. Vale, se me ha cepillado ya. Vale. Hombre, pero no he eché esto todavía. Me ha echado ya el hombre este. El primer rayo. El primer boost. Boost. Bueno. Vamos a hacer 300. 97. 99. 300. Ok. Pues bueno. Ahora. Ahora le voy a poner este. Le voy a poner este. Para que tire el rayito ya. Para que tire el rayito. Bueno. Y le vamos a poner por si acaso. Para que vea Camuflations. 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 Es que no sé dónde ponerlo. Me voy a poner aquí. Me voy a poner aquí. Ok. Bueno. Se nos ha puesto ahí una. De hielo. Se ha puesto una de hielo. Muy bien, tío. Nathan. Muy bien, Nathan. Yo creo que voy a pillar. Otro. Otro. Otro rayito del mono. Perdón. Del mono. Del aprendiz. Otro rayito del aprendiz. Y voy a mandarle. Unas. De estas. Solo para que vea. Que no las ve. Solo para que veas. Que no las ve. Pachote. Bueno. Ahora sí las ves. Vale. Solo era un aviso. No había intención de hacer daño. Porque si hubiese habido intención de hacer daño. Si hubiesen ido de estas. No. De hecho voy a mandarle unas pocas. A ver. A ver. A ver. Que pasa. Joder. Es que son muy caras. Es que solo te he mandado dos machote. Y te han cepillado dos. Porque no estabas preparado para esto. No estabas preparado para esto. Pero esto no ha sido ninguna muerte súbita. Porque vamos. Si mandarle dos de estas. Es muerte súbita. Flipo en colores. Vale. Bueno chicos. Pues al final el reto. Lo he superado. Vale. Esperad. Que me despido. Carlos Perales Sánchez. Oye. Encantado de haber hecho tu reto. Chicos. Espero que os haya gustado. Vale. Un fuerte abrazo para todos. Y bueno. Ya sabéis. Si os ha gustado. Dejad vuestro like. Suscribiros si no lo estáis. Intentad compartir. Vale. Venga. Un fuerte abrazo para todos. Hasta otra. Venga. Su中 de tope. Si. No.